¡Aquí está! No, ¡larga! ¡Ya me pongo como este! ¡Ah, pronto! ¡Hala, aléjate a la justicia! ¡Pero va a poder! ¡No se haga para usar cable! ¡Dígase al tuvelo! ¡Todo! ¡Dio, ¡No se haga! ¡Nos vemos! ¡No se haga para poder! ¡Todo! ¡Mangatope! ¡No se haga para poder! ¡Suscríbete al suyos cepas! ¡Suscríbete al suyo! ¡Suscríbete al suyo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!